Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo, mis amigos de DMF me enviaron entonces su plugin ERS DINDE, básicamente se recrea el maravilloso efecto de Chorus de Roland, el Chorus Dimension D, del cual varios desarrolladores han recreado entonces esa unidad, entre ellos tenemos Arturia, tenemos a la gente de Universal Audio, entre otros tantos más que se me escapan, de hecho aquí en el canal les compartido la revisión del de Arturia, del de Universal Audio y otros tantos por allí, creo que otros dos más de otros desarrolladores que recrean esa unidad de una manera bastante particular y la gente de DMF pues no han querido quedar hacia atrás y tienen su propia versión, una interfaz bastante pulida, bonita, muy cercana entonces parecida a la versión original de Roland y vamos a escuchar el potencial que encierra, vamos a conocer la herramienta y vamos a escucharla, parte inicial podemos elegir aquí el procesamiento que queremos hacer, dependerá de la fuente de audio, si mono o estéreo, tenemos la sección de la dimensión de los cuatro modos que ofrecía el Chorus, Portifol está apagado pero podemos utilizar cualquiera de estos presets que ya vienen aquí como establecidos, cada uno va a dar una intensidad distinta de Chorus, ok, pues el menor claramente se va a sentir más light y el superior un poco con un poco más de modulación, podemos personalizar esos presets que ya vienen aquí establecidos, por ejemplo cambiando la frecuencia, la profundidad o sea la intensidad del efecto y el nivel de intensidad con ese parámetro de mezcla, el output vúmetro nos indican los niveles como van a estar y eso es básicamente lo que tenemos para manipular, bastante sencillo y con resultados rápidos, es muy útil si quieres aplicar ese efecto de Chorus, de modulación a las voces, una guitarra acústica, eléctrica, porque no a una batería algo sutil, a un sonido percusivo, sintetizador, slip, es muy útil, siempre un Chorus va a venir bien a la hora de generar un poco más de cuerpo a nuestras líneas, vamos a pasar a escucharlo, tengo como referencia un sonido de guitarra y voy entonces a ir pasando por cada ajuste inicialmente y luego sobre cada ajuste haré reajustes para que escuchemos cómo incidimos sobre el audio, así que vamos con ello. Chorus Chorus Bastante sencillo utilizar ese plugin con resultados también rápidos, no son tan intensos, es un procesamiento que se percibe en la medida que descendemos con Mix, pero que realmente a veces cuando cambias de preset no lo sientes de forma intensa, así que me gusta, bastante sutil, bastante light, pero presente. Puedes probarlo tú mismo, te dejo enlace en la descripción, a través de este link puedes hacerte con una copia de esa interesantísima herramienta, el Chorus Dimension D, recreado por la gente de ERS, los mismos desarrolladores de Plugin Doctor, así que corre por él, tienes garantizado calidad con esa herramienta. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale a conocer, un like, no cae mal. Comenta el video, compártelo, también si quieres apoyar este canal, recibimos donativos a través de PayPal, enlace en la descripción. También tienes a disposición el botón de gracias. Si no te has suscrito al canal, pues suscríbete y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.